A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, él es como la luna Que en las noches en luna llena hace el amor En la inmensidad los dos pudieron sus almas para dar de vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un dios, él es como la virgen Y los dioses les enseñaron a pecar En la inmensidad los dos subieron sus almas para dar de vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La inmensidad los dos subieron sus almas 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 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10.